El Río Tún El Río Tún El Río Tún Un día en clase de ciencias naturales, los jóvenes de la institución educativa Carlota Sánchez estaban recibiendo una cátedra sobre hábitos de consumo y disposición final de los residuos sólidos. En medio de esta, Juan, quien estaba dándoles la cátedra, les pregunta a los chicos quién le podría decir tres hábitos de consumo comunes en nuestra sociedad, a lo que Santiago respondió. El primero es el uso descontrolado del plástico, cada que uno va a la tienda o al supermercado pidiendo bolsa plástica. El segundo es usar cosas solo una vez, como por ejemplo los pitillos. Y el tercero es tener electrodomésticos conectados siempre, por ejemplo, el móvil del internet y la lavadora aunque no se estén usando. Juan le respondió que estaba muy bien, pero nuevamente hizo una pregunta. Les cuestionó a los chicos cuáles serían las posibles mitigaciones que se podrían aplicar a los tres hábitos que Santiago había planteado anteriormente. María, entusiasmada, levantó su mano, le cedieron la palabra y dijo. Ay, profe, pues muy fácil. Para bajar un poco el consumo de bolsas plásticas debemos comprar bolsas de tela y siempre que vayamos a mercar, pues llevarlas. Para el segundo hábito hay dos opciones. Uno, no usar pitillo. Y dos, comprar uno reutilizable y siempre llevarlo en nuestro bolso cuando lo tengamos que utilizar, lavarlo y guardarlo para la próxima oportunidad. Y para el tercer punto debemos ser conscientes y desconectar los electrodomésticos que no estemos usando. Después de esto, Juan quedó gratamente sorprendido al ver las respuestas de los chicos y procedieron a hablar de la disposición final de los residuos sólidos. Hablaron de muchas cosas, entre ellas que al relleno sanitario de la Glorita de Pereira cada día llega a 661 toneladas de basura y esta cifra podría ser mucho menor si cada uno hace una buena separación en la fuente. En medio de la charla, Pablo, uno de los estudiantes, le dijo a Juan. Profe, pero es que para ver la situación tan crítica de basuras que estamos viviendo en Pereira no hay necesidad de ir hasta el relleno. Nada más bajando allí a la avenida del Río uno se da cuenta de lo mal que estamos. Juan, preocupado, le pregunta qué es lo que está pasando en la avenida del Río. Pablo le muestra unas fotos que había tomado con su teléfono. Juan puede observar que en el acceso a los barrios Las Palmas y el triunfo sobre la avenida del Río en Pereira, se había convertido en un depósito de escombros y basuras donde diariamente se arrojaban todo tipo de residuos que no solo afectaban a los habitantes por la proliferación de los olores y el derrame de los lixiviados, sino que los animales que habitaban la zona se estaban comiendo estos residuos y muriendo. Juan quedó asombrado con las fotos que le mostró Pablo e inmediatamente les proponía a los muchachos realizar una jornada de limpieza. Él se comunicaría con la empresa de aseo para que les ayudaran con los escombros. Todos los chicos aceptaron y pasaron ocho días en los que hicieron todos los preparativos para la jornada de limpieza. El día 16 de febrero, los estudiantes del grado décimo de la institución educativa Carlota Sánchez, en compañía de la empresa de aseo de Pereira, recuperaron el punto crítico e hicieron una siembra de árboles y flores para embellecer este lugar. El día culminó con una charla de sensibilización ambiental por parte de los estudiantes guiados por su profesora Beatriz, donde le expusieron a los habitantes de los barrios que componen la Avenida del Río la importancia de cuidar, conservar y proteger el medio ambiente, además la relevancia de reducir los hábitos de consumo, ya que la mala disposición de los residuos sólidos son un problema que cada día crece a nivel mundial y se agrava con nuestra irresponsabilidad.